Música ¿Has encalado usted antes? No, hasta este año empecé a encalar para mejorar las tierras ya por los análisis y lo que ustedes nos han platicado en sus reuniones ¿Hizo usted análisis de suelo este año? Sí, hicimos un análisis ¿Y qué le arrojó ese análisis? ¿Qué le dijeron los ingenieros? Pues los ingenieros que estaban muy bajos, tenían 4.5 Ok, un suelo muy ácido Muy ácido, sí ¿Cómo se le da a usted la milpa? Cuando usted la cultiva, ¿crece alto, crece poco? ¿Cómo se ve? Pues crece poco Crece poco la milpa, por ahí así esta estatura O así, pero casi lo más así Queda bajita aquí todos estos pedazos Queda muy chiquita ¿Y usted ha visto que otros agricultores encalan? No, hasta este año Ahorita lo que nos hemos dado cuenta por ustedes es que ocupamos la cal para la tierra que tiene el pH bajo o algo así Entonces necesitamos empezar a trabajar duro para tener la tierra en buenas condiciones Ese es el plan Antes de aplicar el cal aquí nuestro rendimiento era muy poco Un poco daba, la pastura no crecía Ya son 3 años que está aplicando Y estamos mirando un excelente resultado Aplicando la cal ¿Recomienda usted la aplicación de cal a los demás agricultores de la región? Oh, sí, claro que sí Esa es cosa muy buena Es más rendimiento Apenas tengo 2 años con este Con este año son los 2 encalados que doy ¿Y qué efectos ve en echar cal y donde no ha hecho cal? Pues donde echa uno cal crece más la milpa y se desarrolla un poco más Y está mejor que en otras que donde no echa uno cal ¿Ha mejorado su suelo con la aplicación de cal? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!